. Se mataron otra vez. Yo no puedo estar aquí. Yo no pertenezco a este lugar. A mi mamá no le gusta que me metan preso. Séqueme, por favor. Yo soy inocente. Oye, a este, tú el que llega aquí quien dice que es inocente. El único inocente aquí soy yo. Ah, tú no hiciste nada? No, no, que me llamo inocente. Por eso es que lo matan en la cárcel. Oye, Garrotcha, oye, ya te hablo, tú no has querido decir con quién fue que te robaste los 200 mil pesos, y si tú no lo dices, tú vas a estar ahí muchos años, así que estate tranquilo, y no me hagas atrapallada, tú no es pecojado, tú eres medio loco. No, violencia policíaca no, violencia policíaca no. Esto, esto, esto de moro. Ay! Los carajos de mi hijo. Comando. Fue un amigo mío, un palito afuera ahí, que me dijeron que cayó preso aquí, Garrotcha, no sé si usted lo tiene aquí. Le han dado todos los destacamentos buscando a Garrotcha, ¿dónde está? Está aquí Garrotcha. Tú viniste a visitar, doctor. Sí vine a hablar con él, a ver qué fue lo que pasó, por qué lo agarró. Tú no sabías que hizo. ¿Qué hizo Garrotcha? No, pero bien, desgraciamos, junto con otros desgraciaditos, te robaron 200 mil pesos. ¿Del otro quién es? Eso es lo que él lo ha dicho. Por eso me traí. Porque él debía ser más inteligente. Porque ustedes dicen quién fue el compañero en el que él andaba. Esto es uno hace así y le repite 10 y 10 para coger 20 años. ¿20 años Garrotcha? 20 años por lo menos. ¿Y cuánto fue que se ha robado? 200 mil pesos. Diabo, pero Garrotcha loco. ¿Qué tiene que decir? Sí, porque yo estoy esperando. Porque yo estoy en efecto de la investigación. ¿Eh? Porque... Yo me di cuenta de que él no fue ese catecismo ese día. En algo malo habla. Porque ellos no tenían el catecismo sentado ahí. Bueno, déjeme. ¿Puedo hablar con más? Por lo menos dos minutos. No, no. Es que él está en investigación. Venga después, venga después. Comando, todo el mundo tiene derecho a una llamada. ¡Ah Garrotcha! Garrotcha. Sí, Garrotcha. ¡Dame! ¡Dame, Garrotcha! ¡Ya está ahí! ¡Hable con él! Trata de decirle que diga cuál es, porque va a coger una lucha aquí, oye. Déjeme eso a mí. ¡Dame! Toma, va. Usted lo ve que tiene que agradecer. De aquí, mire. De aquí yo no salgo si usted encuentra el otro. De aquí yo no salgo si usted encuentra el otro. ¡Sí! Me mata Garrotcha, Garrotcha. Me da vergüenza. Me da vergüenza que tú me salgas a mí con esto. Garrotcha. Esto es increíble lo que tú estás haciendo. Tú sabes la familia tuya desesperada Garrotcha. Yo estoy cogiendo cárcel para por ti. Fuimos tú y yo que nos robamos los doscientos mil pesos. Garrotcha. Habla con el comandante Garrotcha. Tú me puedes seguir haciendo las cosas. La vagina. Dile, dile. Sí, ya estoy convenciéndome. Garrotcha, maldito. No como que es lo que yo quiero. El trancao que estoy yo aquí y tú ahí afuera. Haciendo un aparatejo monólogo. Tú estás siempre aquí. Pero tú estás preso adentro. Pero yo estoy preso en vida. En libertad estoy preso. Porque sin ti yo no soy nada. Oye, oye mi maldita poesía. Métale música y vamos a grabarlo ahora. Garrotcha. Usted no dijo que de afuera. Hasta adentro. Estoy en eso. Hágame el favor. ¿Cuál de esas dos la ves? Esta es la B esa. Hasta confianza y todo tiene. Hermano, yo estoy aquí. Nos robamos tú y yo la vaina y yo estoy aquí adentro. Entonces los 200 mil pesos están contigo ahí afuera. Están ahí. No se le ha sacado un solo peso a esa funda. Tú sabes que la agarramos así mismo. De la caja la sacamos. Oye lo que sucede. Quédate ahí. Yo voy a... Que me quede aquí. Sí, tiene que quedar aquí. Qué bien, qué bien. No, gracias. Yo me voy a mover hasta que tú digas. Hermano, pero hermano. Óyeme. Yo tengo que buscar un abogado. Voy a tener que sacar por lo menos 50 mil pesos de eso. Para trabajar el abogado. Que nosotros con 150 resolvemos 75 y 75 para aplotar Belita ahí en euforia. Porque pasa que... ¿Dónde es que se borra? Aquí. Entonces mire, yo lo despierro. Te me ayudo. Déjame ayudarte. Ayúdame a ayudarte. Porque yo agarré buco a los abogados y ya. Pero yo te lo voy a sacar. Tú no vas a durar 10 días por eso. Sí, sí, sí. Tú unos 10 días no te vas a durar. Porque yo no... Es que no le voy a poner la mano sin nada hasta que yo no te vea afuera. Porque tú y yo tenemos que prender Belita y fumar buco. Aunque estés prohibido. Te lo estoy diciendo. Dame blanco. Mira como tú. Mira, tú no vas a tonar lágrimas ahí. No. Bueno ahorita. Dame tiempo. Dame tiempo. Coño. Debe. Escúchame. ¿Dónde hay que poner la roba? Las cositas. Hay la roba aquí. Aquí arriba. Ahí. 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 Entonces ya tú sabes. No barrocha. Tú tienes que hacer todo lo que diga la policía. Entregar al otro ciudadano. Porque lamentablemente. Tú no puedes chuparte esa cárcel tú solo. Pero nada. Vamos a tratar de resolver ese problema con la justicia. Pero hay que hacerlo todo por la ley. Sí. Sí. Bueno. Ya tú sabes, manito. Tranquilo. Comandante, ya terminamos. Él va a decirlo. Lo que pasa es que necesita un abogado. Ya mañana el abogado estará por aquí. Entonces él va a dar el nombre del otro ciudadano. Pero yo no puedo entrar eso. Sí, no. Lo que pasa es que dice que quiere una asesoría legal. Y yo. Y yo. Y yo. Yo no me voy a llegar hasta el seto. No me voy a llegar hasta el seto. Y no puedo empujarlo al frente. El que está preso alto. Ya no te sabe nada. Yo te sé, comandante. Gracias por... Ay, mi amor. Mi amor. No. Comandante. Suéltelo, por favor. Mire, aquí está los 200 mil pesos que él se robó con el tal garocha. Él no quería hacerlo, por favor. Mire, por favor. Ahí está completito. Johnny Pazaroza. Mire, por favor. Suéltelo. Por favor. Por favor. Mi amor. ¿Cómo sigue la cosa, eh? Mi amor. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Le entregué el dinero porque te suelte. Ahora es porque tú me metiste. ¿Dónde la vayas? Sí, exactamente? Héé, está.